Divina Infantina, Oración para Peticiones Muy Difíciles y Urgentes Oh Inmaculada Niña María, oh Dulcísima y Bondadosa Divina Infantina, Radiante Aurora del Astro Rey Jesús, Escogida por Dios desde la Eternidad para ser la Reina de los Cielos, El Consuelo de la Tierra, la Alegría de los Ángeles, El Templo y Sagrario de la Adorable Trinidad Y la Madre de Jesús, su Hijo Dios hecho Hombre. Me tienes a tus plantas, oh Infantil Princesa, Contemplando los encantos de tu santa infancia. En tu rostro bellísimo y tierno se refleja la sonrisa de la Divina Bondad, tus dulces labios se entreabren para decirme confianza, paz y amor. Por ello acudo a ti, Divina Niña, para pedirte que el amor reine en mi vida, que la paz y la felicidad envuelvan mi corazón y goce de perfecta salud, buen trabajo y prosperidad. Virgen Niña, por tu infancia y niñez, yo, con toda mi confianza puesta en ti, te pido veas la desesperación que tengo y lo muy difícil que es para mí poner fin a tanta desdicha. Virgen Niña, humildemente y con toda mi esperanza, te imploro me ayudes a solucionar las urgentes e imposibles dificultades que tengo. Sé que puedes llevar mis súplicas a los cielos, sé que tú me puedes aliviar y dar consuelo en esta complicada y agobiante dificultad por la que paso. No me dejes sufrir más, Divina Infantina. Ayúdame con tu poderosa mediación a salir cuanto antes de este gran problema que me tiene sumido en la tristeza y no me deja ser feliz ni de día ni de noche. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. No me dejes sufrir más, Divina Infantina. Inmaculada Niña María, oh hermosa Reinecita mía, mi Niña Celestial. Tú que cuando te apersiste dijiste, concederé todas las gracias que me pidan las personas que me honren en mi infancia, pues es una devoción muy olvidada. Tiéndeme tu manita de amor, cúbreme con el manto de tu pureza y haz que vea cumplida mi súplica. Te pido salud, bienestar y prosperidad. Te pido me proteges y llenes de armonía, unión y amor para que libre de penurias y sufrimientos pueda vivir en paz y lleno de tranquilidad y felicidad. Bendíceme, Niña Inmaculada. Bendice también y protege a mi familia y a todos los que confiamos en tu poder de intercesión. Yo me consagro a tu servicio con todo mi corazón. Te entrego, amable Reina de los Ángeles, mi persona, mis intereses temporales y eternos. Y te ruego te quedes junto a mí por siempre para que seas tú, infantil soberana, la alegría mía, la dulce reina de mi alma y mi corazón y puedas llegar a ti, al dulcísimo corazón de Jesús, tu Hijo bien amado. Amén. Amén. A continuación, rezaremos cinco Avemarías, Padre Nuestro y Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración se hace cinco días consecutivos. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba, también puedes compartirlo a alguien que esté necesitando de esta ayuda. Si lo deseas, puedes suscribirte al canal para así recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.